Música Hoy vamos a preparar papas al ajillo Una receta super fácil y una idea increíble para tus almuerzos Recuerda activar la campanita, suscribirte y compartir esta receta Abajo te dejo las cantidades exactas de esta preparación Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestras papas en cuartos Esto hará que se cocinen de manera homogénea Y podemos hacer esta receta mucho más fácil A nuestra agua le vamos a agregar un chorrito de sal y vamos a dejar cocinar Importante, miren la textura que deben tener Y mientras tanto vamos a dorar mantequilla en una sartén Esto es al gusto, pueden usar aceite, pueden usar la fría de aire Pero me parece que la mantequilla resalta mucho los sabores de la papa Y por eso la utilizo Cuando derrita agregamos nuestra papa y dejamos que dore Que se integren todos los sabores, la mantequillita Y luego agregamos ajo en polvo en este caso, paprika Y vamos a mezclar muy bien, que todo se integre Rectificamos de nuevo con sal y dejamos cocinar Miren como se ve de rico Y por último se los aconsejo el chorrito de limón Porque el limón hace que se quemen rápido las preparaciones Entonces al último el chorrito de limón Esperan que tenga la textura que ustedes quieren y a disfrutar Que ricas papas Al ajillo hicimos Fretta sabrosa al día de hoy La pueden acompañar con unas costillitas de cerdo barbecue Que les dejo acá abajo en la descripción el linkcito para que sigan mi video Y las papitas, la costilla Uff, cero almuerzo La verdad, envidiable Vamos a probar Muy bueno Recuerden agregar el limón a lo último Para que no se les queme El limón trata de secar y quemar muy rápido El limón se le agrega a lo último Para que les coja el sabor a todas las papitas Bueno, no se suscriban, que le den amor Chao